La Yamaha MT-09, la tercera generación, fue una de las grandes novedades de la firma de los tres diapasones la temporada pasada. Y este año, ¿qué nos trae de nuevo la firma japonesa? Pues la versión de 35 kilovatios, esta versión pensada para los usuarios con carnet A2. Imaginaros lo importante que es este segmento para todos los fabricantes que poquito a poquito van aumentando su oferta. Si queréis saber qué novedades trae este nuevo modelo y un poquito de cómo va, nuestras primeras impresiones tras la prueba, no dejéis de ver este vídeo. Si con el modelo Full Power de la MT-09 Yamaha busca a un cliente ex RR para decirlo de alguna manera, un cliente más maduro, evidentemente con la versión de 35 kilovatios pensada para el usuario del carnet A2, lo que está a la que hace captura es de un cliente más joven, pero también con un poder adquisitivo medio alto. Para entender un poquito lo que es el fenómeno MT dentro de la gama de Yamaha, solo comentar que representa el 43% de las ventas de esta marca desde que apareciera el primer modelo en 2012. Desde su lanzamiento de la MT-09 en 2013, pues son más de 63.000 clientes que han apostado por esta Hyper Nugget como su moto para todo día, para disfrutar, porque es una moto realmente completa. Y en España, bueno, vamos a centrarnos en este año y decir que de principio de 2022 a este mes de junio es la cuarta Nugget más vendida y quien lidera este ranking de ventas, es precisamente la MT-03, es el número uno en ventas de las Nugget. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en lo que nos lleva a esta presentación, que es precisamente a la versión de 35 kilovatios. ¿Cómo lo consigue Yamaha? Pues la restricción llega a través de una EQ, es decir, no afecta en cambios mecánicos, ni el motor, ni escape de emisión, de manera que después resultará mucho más fácil deslimitarla, pero cuidado que solo lo hace hasta 70 kilovatios, que son unos 90 caballos. Si quieres la versión full power, la versión de 119 caballos, lo que tendrás que hacer es directamente saltar ya de esta A2, vendértela, aprovechar un buen precio y pasarte a la full power para disfrutar de una MT a tope con ella. Vamos a ver cómo afecta esta electrónica, esta limitación de los 35 kilovatios. Pues bueno, lo hace a partir de las 4.000 vueltas. Lo hace a partir de las 4.000 vueltas cuando entras a restricción de potencia. Antes funciona como una MT-09 normal y corriendo. También destacar que en este caso el modelo A2 lo único que cuenta es con un modo de conducción, mientras que ya sabemos que a la MT-09 son 3. En este caso optan por el modo 2, el modo más equilibrado, yo creo que es el modo más completo. Recordemos que el modo 2 es muy directo, es muy deportivo, es lo que le gusta realmente al usuario de este tipo de moto, pero para el A2 hemos pensado después de probarla que es una versión muy, muy, muy óptima. También destacar que la versión SP cuenta con un control cruise, control cruise que es la versión de 35 kilovatios, pues se puede limitar a una velocidad de crucero de 140 kilómetros por hora. Ya que estamos hablando de la SP, recordar que también Yamaha lo que hace con la MT-09 A2 de 35 kilovatios es ofrecer la posibilidad a sus clientes de llevar la SP. La SP que tenía, pues bueno, una arquilla también callaba, pero un poquito más completa que la versión original. El decoración inspira la R1, también el asiento y bueno, una serie de detalles más que hacen que resulte un modelo más completo y un modelo bastante más, no bastante más, pero sí que apetecible y el que quiere un producto un poquito más exclusivo y a comprarlo de serie. El chasis también fue rediseñado para la ocasión. Nos han ofrecido ahora un bastidor más potenciada, precisamente pues para ganar manejabilidad, para ganar facilidad de uso y prestaciones también deportivas, porque al fin y al cabo es una moto que también nos pide guerra, como ya hemos podido comprobar. La composición del aluminio fundido es totalmente nueva y al final lo que acaba de hacerlo es logrando mejorar el feeling. Parece difícil en unas motos también acabadas y también hechas, pero bueno, al final los margen de mejora de los ingenieros pues realmente es muy bueno. También a destacar las llantas, las Sting Formjet, que es un desarrollo, una tecnología propia de Yamaha y que también monta unos ejes de rueda más anchos y evidentemente pues calza esos Bridgestone S22 que tantas buenas sensaciones nos ha dado, básicamente porque hemos podido rodar en seco, pero también nos cayó un poco de lluvia y la verdad es que no iba nada mal. Frenos, estrenó una bomba de freno Nissin con los dos discos de freno delanteros 228 milímetros, mordidos por pinzas radiales de cuatro pistones, detrás el trasero de 245 con la consabida pinza de dos pistones. El ABS es la última generación de voz, delante monta una suspensión callada ajustable, un amortiguador trasero ajustable. En este caso recordemos la importancia de que si te compras una moto con la suspensión regulable lo importante que es personalizarla, que es ajustarla a tu gusto, a tu peso, a tu forma de conducir. Si no, no te compres una moto tan cara porque no tiene ningún sentido si no vas a tocar la suspensión. Recordemos rápidamente, 189 kilos de peso, cuatro menos que el modelo anterior. Una moto más precisa, más ágil, manejable. En la electrónica, esa IMU de 6 ejes también estrenada, que nos proporciona bastante electrónica, incluso el ABS en curva, evidentemente anti-welly, control de tracción. La pantalla de TFT, una pantalla de TFT un poquito pequeña para lo que es la moto, minimalista, pero bueno, con una buena lectura a color, realmente pues bueno, cumple su función. Y después destacar pues el Quick Shift, realmente va muy bien, es preciso, operativo a partir de las 2.000 vueltas y de 20 km por hora, y el embrague asistido antirrebote. Colores, lo que hacen, pues este año estrenan el Cian, que se une a los consabidos azul y negro, y a la versión SP, ya os lo hemos comentado. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar y hacer un poquito de reflexión de cómo va este modelo. Pues como os podéis imaginar, una moto limitada a 47 caballos, realmente, si bien es de un modelo tan deportivo como es la MT-09, lo que hace es convertirse en un modelo muy accesible, un modelo que no hace falta, una grandísima experiencia para disfrutar de él desde el primer momento. ¿Por qué? Porque la parte ciclo, tanto frenos como suspensiones, chasis, va sobradísima. A partir de aquí ya hemos comentado que la limitación de potencia entra a 4.000 vueltas, la moto funciona súper bien, es muy divertida. A mí el modo de conducción 2 me parece que la curva de potencia es muy buena, es una moto disfrutona, es una moto que te lo hace fácil, es una moto también que te pide guerra, es una moto para disfrutar del primer momento, como hemos comentado. Sinceramente, las suspensiones, todo está muy equilibrado, la puedes tocar un poquito, ajustarla a tu gusto, es corta de ejes, es una moto ágil, manejable, por ciudad descómoda, con este manillar alto, con esas torretas que te dibujo en una posición erguida, pero un poco al ataque también, con esos estribos elevados. Una vez en carretera, esa posición de conducción te va a permitir, pues, tener una sensación de control bastante buena, tanto en curvas en zonas viradas, como en zonas rápidas, en autovía, en autopista, no solo la suspensión, hemos notado también que en esos puntas de dilatación de las autovías, pues la verdad, la moto permanece bastante estable, que a veces es un punto débil y en motos tan ágiles que sí que acaban sacrificando un poco de estabilidad. La frenada, para nosotros, la frenada súper buena, no os podéis imaginar, con ese indelante, con esas piezas de cuatro pistones, no obstante, sí que hay que decir que igual tal vez el freno trasero, el ABS, es algo intrusivo, pero bueno, es por buscarle algo. Realmente es una moto que, si puedes y te lo ofrece y te lo permite tu economía, es una moto que, vamos, no te va a defraudar en absoluto. Recordemos que el precio son 2.449 euros para la versión estándar y 12.349 para la versión SP. ¿Qué mejoraríamos? Pues lo que mejoraríamos es la versión de serie. Tal vez está desproporcionado el cuadro de instrumentos en el sentido de que es un poco pequeño, es minimalista como el frontal. Evidentemente, lo que sí que encontramos es que es demasiado grande, muy accesible, pero grande es el tamaño de las piñas izquierdas con lo que gestionamos el control de tracción y parte de la electrónica. Unos botones igual, más pequeños, serían igualmente accesibles, pero igual mejorarían un poco en esta parte estética la moto. Y en suma, después de probarla, después de hacer una ruta de 200 kilómetros, yo creé en lo que os hemos dicho, creemos que Yamaha tiene en la nueva MT-09 de 35 kilómetros a dos, una apuesta muy buena para aquellos que buscan un poquito más, pero lo hemos dicho. Acordaos que también tienes otros modelos de la propia Yamaha, como la MT-07, otros modelos naques, que tal vez no están al mismo nivel de prestaciones, pero también son accesibles para el carnet A2. Y esta moto yo creo que se posiciona un poquito por encima dentro de la gama de la firma de los tres diapasones. Después de esta presentación y primera toma de contacto, tenemos claro que Yamaha busca un cliente más joven para esta versión de A2, para estos 35 kilovatios que dan mucho de sí, como os hemos podido explicar. Sinceramente, creemos que es todo un acierto, básicamente también porque os podéis imaginar que los usuarios en España de carnet A2, los que lo tienen ahora o los que han pasado por él, representan un poquito, más o menos, la mitad de la gente que tiene carnet de moto. Así que podéis pensar, realmente esta Yamaha va a por todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!